por lo cual nos identificamos los salteños es la guitarra y una empanada básicamente así regionalizamos nuestros gustos la música y la comida ahora fuimos a buscar alguien que en fabrica artesanalmente guitarras un instrumento típico del norte de nuestro país y sobre todo el de salta rafael guerrisi tiene un taller donde fabrica este guitarras nos dio a conocer cómo es el proceso cómo se hace una guitarra pero además es una guitarra artesanal porque hay el te digo el mayor proveedor de guitarras del mundo si muchas guitarras que llegan a argentina son provenientes de china es el mayor proveedor pero claro él las hace artesanalmente y no sé la diferencia en la calidad lo que significa una guitarra artesanal y una guitarra industrial si quiere rafael guerrisi nos enseña a hacer una guitarra mira bueno alguna vez te preguntaste cómo se hace una guitarra en salta directo te vamos a explicar paso a paso cómo se fabrica y cómo termina una guitarra que es el instrumento de salta más conocido a nivel mundial bueno rafael cómo estás bien bien muy bien muchas gracias por la entrevista por por dar a conocer mi trabajo el gusto es nuestro estar aquí para conocer cómo se fabrica uno de los instrumentos más este representativo de salta y así es este bueno comenzamos primeramente con el mástil el mástil arranca de su estado natural la madera de cedro si lo hacemos preparar ya directamente la compro a cerrada me la fabrican me la preparan para mí con las medidas que yo quiero y ahí yo acá las corto las voy procesando y preparo el mástil en bruto que se dice si todavía sin terminación ni forma redondeada luego de eso una vez que está el taco ya preparado lo voy limpiando de a poco acá hay otro hasta que queda en una forma ya más parecida a la que lleva el taco de la guitarra si eso también le va a dar el tamaño la guitarra esto le da el tamaño la guitarra y guitarra que por ahí tienen una regla más larga o más corta si bien la regla se le dice de los puntos de apoyo de la cejilla al puente de la guitarra que sería este la regla que yo utilizo es de 650 así que me marca que tiene 65 centímetros de largo desde la cejilla del puente a la cejilla del mástil eso es una medida normal y estándar de la guitarra cuántas partes tiene una guitarra y la guitarra primeramente tiene dos partes cruciales que son la caja y el mástil a su vez tiene sus partes que podemos desglosar en el diapasón los trastes el clavijero los aros la tapa el puente las costillas internas y la contratapa una vez que tenés todas las partes de la guitarra cuánto tiempo demora en ensamblar estas partes para que termine lista la guitarra el ensamblado una guitarra más o menos me lleva unos siete días por ahí si de ahí lo que más tiempo lleva por el proceso de lustre en mi corta trayectoria en esto sigue fabricando la guitarra tengo desde el año 2007 hice mi primer guitarra y la tengo después te lo muestro este encuadrito voy haciendo 62 guitarras y bueno se han vendido todas prácticamente y con muy buena muy buena crítica cuánto tiempo te demora hacer una guitarra y una guitarra se podría decir que desde que se inicia con el corte de la madera hasta que está lista 30 días es más económico hacer la guitarra para luego venderla o comprar y revender una guitarra bueno ahí ya depende qué segmento se utilice no yo no hago una guitarra muy económica sí porque la verdad que no no puedo competir con una industria como la china por ejemplo si bien por una cuestión de costo entonces apunto a un público un poquito más intermedio profesional donde ya son guitarras de madera o guitarras de terciado que lo fabricó yo también sí pero de alta calidad recién hablaste de china y la fábrica de guitarra es un mercado fuerte es muy fuerte es muy fuerte entran guitarras al país con un costo muy bajo y bueno es prácticamente imposible competir con esos precios ahora yo me imagino recién hablamos de que tiene un aspecto artesanal también esto yo me imagino que es algo que a vos te hace sentir bien si la verdad que esto es algo que a mí me apasiona me gusta mucho si bien mi familia es una familia tradicional en la música en salta hace más de 60 años que está el nombre instalado con la música pero siempre de muy ligado a los pianos yo sigo haciendo los trabajos de piano soy afinador de piano pero esto es lo que que realmente me apasiona de verdad y es mi cable a tierra y de cualquier manera tiene que llorar de nuevo y con la misma piedra bueno estaba es justamente la posición